Más fieras que nunca, los dones de Yucatán inician la semana en el primer lugar de la zona sur y como el mejor equipo de la Liga Mexicana de Béisbol junto con los Sultanes de Monterrey. Yucatán ha tenido como piezas claves disfaccionar a Jonathan Castellanos, quien hasta ahora está colocado como el mejor lanzador del circuito, con 1'46 de efectividad y 5'0 en ganados y perdidos, además de Luis Juárez, líder productor del equipo y la Liga Mexicana de Béisbol, sumando 38 enviados al plato junto con el Sultán Triqui Álvarez. El pepón sobresale como el mejor cañonero milenudo al acumular ya 7 cuadrangulares, 50 hits y .385 de bateo. Falta un mes para que concluya el calendario regular y ahora los Reyes de la Selva tienen como tarea una importante visita de martes a jueves a Oaxaca, además del fin de semana en Puebla. El piloto Roberto Vizcarra asignó como abridores para esta serie en el Radio Eduardo Vasconcelos, a Joanne Ernegrin el martes, Tomás Solís el miércoles y José Samayoa para el jueves. Con imágenes de Francisco Baez, Aline Hernández, Notivision.